¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy por fin ha llegado el regreso de Kimetsu no Yaiba en su tercera temporada. Así es, estoy muy emocionado de que finalmente todos podamos ver este espectacular anime. Pero bueno, como podrán ver en el título del video, en esta ocasión estaremos analizando el opening de la temporada 3, ya que nos revela muchísimas cosas interesantes con respecto a toda la temporada, además de que la canción de este opening es completamente tremenda. Pero bueno, como dije, ya estaremos platicando y analizando acerca de este opening. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, primero que nada, como ya se había revelado hace algún tiempo, la canción está titulada Kizuna no Kiseki e interpretada por Man with a Mission por Millet. Así es, honestamente, yo no conocía mucho a esta banda, pero la verdad después de escuchar este espectacular opening me ha convencido completamente. Directamente, este opening tiene un comienzo bastante tranquilo y calmado, pero creo que como siempre tiene partes de intensidad que van muy bien con la acción mostrada en las imágenes. La verdad es que la primera vez que lo escuché no me convenció tanto, pero poco a poco me va gustando más. Y creo que conforme avance la temporada me va a encantar. Pero bueno, ahora sí pasemos con lo más importante, que es el análisis de todo lo que se nos muestra en este opening. Ya que como dije, hay cosas muy importantes acerca de toda la temporada. No se preocupen, voy a tratar de no dar spoilers al respecto, aunque obviamente hablaré mucho más acerca de las escenas que se nos muestran y que significan directamente. Pero bueno, comencemos con las imágenes. Y primeramente se nos presenta la clásica escena de la aldea de los herreros. Una escena que me ha encantado desde un principio, ya que justamente con esto se nos presentó la introducción al nuevo arco, y en el opening una vez más se repite. El hecho de ver cómo se forjan las espadas, a mi parecer, sigue siendo espectacular. Posteriormente tenemos algunas escenas de Tanjiro en la aldea de los herreros, simplemente para mostrarnos la estructura de esta aldea, aunque directamente tampoco es que tenga tanto significado. Algo que me llamó la atención es que tenemos una escena muy similar a lo que hemos visto en openings anteriores, sobre todo en el de la segunda temporada, ya que en esta ocasión tenemos a Tanjiro rodeado de los pilares que lo van a acompañar en esta temporada, es decir, Mitsuri y Tokito. Y justamente en estas primeras escenas, observamos cómo toman posiciones bastante similares a lo que habíamos visto anteriormente con Usui. La verdad es que este formato de los openings me gusta demasiado. Y bueno, continuando con todo esto, observamos un poco a Tanjiro conviviendo en la aldea, y dándose cuenta del significado de la misma, ya que como veremos también posteriormente en el capítulo, la aldea de los herreros es un punto bastante importante para los cazadores de demonios. Posteriormente pasamos a una de las escenas más importantes, ya que observamos parte del pasado de Tokito. La verdad es que en este punto no se nos alcanza a mostrar mucho, solo vemos a un Tokito muy triste y también a alguien que se encuentra frente a él, aunque todavía no se revela la parte central de su pasado. Pero sin duda alguna, gracias a esto se nos va mostrando cómo se va a ir desarrollando poco a poco los personajes de los pilares. Posteriormente ya tenemos a Tokito un poco en acción, aunque no se nos muestra directamente el rival al que está enfrentando, para después pasar con la segunda pilar. Y bueno, a pesar de que no se nos muestra directamente su rostro, esta es la pilar del amor Mitsuri, observando que se encuentra en un puente con alguien, aunque este se aleja de ella. Obviamente en este punto no se revela muy bien qué significa todo, pero creo que nos deja alguna idea de lo que podría pasar en su pasado, si es que aún no lo han visto. Y bueno, continuando con la situación, pasamos con una de mis escenas favoritas, y la verdad es que me encanta, porque representa bastante bien lo que significa Yorishi en la historia, ya que observamos a un Yorishi en el fuego, para posteriormente ver cómo a sus espaldas van surgiendo nuevos cazadores, hasta finalmente llegar a los pilares, y posteriormente al equipo de Tanjiro, es decir, Zenitsu, Genja e Inosuke. Y bueno, básicamente esta escena lo que representa, es cómo Yorishi fue el que comenzó toda la era de los cazadores de demonios. Ya se nos ha explicado en temporadas anteriores, un poco acerca de la danza del dios del fuego, o el aliento solar llamado el primer aliento. Y poco a poco se nos irá explicando cuál es el significado de todo esto, y por qué ese primer aliento o aliento solar que usa Tanjiro, será tan importante para la historia. Posteriormente tenemos el regreso de Nezuko demonio. Así es, para todos aquellos que creyeron, que tal vez Nezuko no podría recuperar aquella forma demoníaca, que le vimos en el arco pasado, pues déjenme decirles que si, Nezuko demoníaca va a regresar. La única pregunta es si va a poder controlarse, o se va a poner a comer humanos. Pero bueno, ya veremos lo que sucede con ella. Y bueno, ahora pasamos con la presentación de las lunas superiores. Ya que sí, como veremos en el capítulo 1, estas dos lunas superiores serán las encargadas de atacar la lea de los herreros. Por lo que de primera instancia se nos muestra a Gyoko, esta luna que tiene varios brazos. Y observamos cómo puede lanzar una especie de proyectiles acuáticos. Además de que también se nos muestra, que aquel que se encargará de hacerle frente a esta luna superior, será el mismísimo Tokito. Por otro lado también tenemos la presentación de Hatengo, la cuarta luna superior, la cual de igual manera nos muestra sus habilidades, en este caso creando una especie de dragones o serpientes gigantes de madera. Y en esta ocasión la encargada de enfrentar a este rival tan poderoso, será la mismísima Mitsuri. Así es, básicamente cada uno de los pilares tendrá un enemigo principal. Obviamente habrá que descubrir dónde cabe Tanjiro y los demás en esta pelea, pero eso ya lo iremos descubriendo en la temporada. Y bueno, una escena que me sorprendió, ya que nos da una señal de un aspecto muy importante de esta temporada, es esta Nezuko que la vemos un poco iluminada. No voy a decir nada al respecto, pero para los que se hayan leído el manga, creo que saben lo que significa. Pero bueno, posteriormente veremos a Tanjiro utilizando la danza del dios del fuego, ya que si para este punto, este ya debe tener controlado su poder de mucha mejor manera, ya que justamente en su batalla contra Daki y Yutaro, él estaba utilizándolo mucho mejor. Pero creo que en esta batalla, ya veremos a un Tanjiro con un buen dominio de su danza del dios del fuego. Por otro lado, finalmente tenemos una escena de Genja. La verdad es que me sorprende muchísimo que Genja aparezca tan poco en el opening, ya que sí, este va a ser un personaje muy importante en esta temporada, básicamente al nivel de lo que habrían sido Inosuke y Senitsu. Es decir, básicamente Genja va a ser el compañero de Tanjiro esta temporada, y me sorprende que no tengamos más escenas de él. Supongo que es porque no quieren spoilear nada acerca de sus habilidades, aunque lo que sí nos muestran, es que a diferencia de la gran mayoría de cazadores de demonios que conocemos, este no porta una espada, sino más bien una pistola. Y bueno, ya veremos cómo le va a Genja con todo esto. Posteriormente regresamos con Tanjiro y su danza del dios del fuego, pero justamente una vez más, se nos muestra el paralelismo con Yorishi, aquel guerrero legendario del pasado, y el cual es portador del aliento solar. Obviamente en este arco se va a explorar mucho más acerca de este personaje, y cuál podría ser su relación con Tanjiro. Por otro lado, ya en las últimas escenas del opening, tenemos un vistazo al patrón, el cual como observamos ya prácticamente está cubierto por esta extraña enfermedad, debido a que ya solo queda una marca clara en su brazo, y el resto de su cuerpo ya prácticamente está cubierto, lo cual nos está indicando que la muerte del patrón está más cerca que nunca. Y obviamente tomando en cuenta que es el líder de los cazadores de demonios, sin duda alguna la muerte de este personaje será un evento muy importante. Pero bueno, ya para concluir el opening, tenemos ahora una escena de los personajes más importantes de la temporada, obviamente con Tanjiro en el centro, pero también los pilares Tokito y Mitsuri, además de Genja y algunos herreros que tomarán importancia a lo largo de esta historia. Y bueno, de esta manera terminamos el análisis del opening, la verdad es que se me hace muy completo, se nos muestran algunas cosas importantes, como los conflictos principales que va a haber contra las lunas superiores, y algunos de los momentos clave de la historia, pero sin spoilear demasiado, la verdad es que se me hace un opening bastante completo y con buen ritmo. Y ahora sí, finalmente hemos terminado el video, me encantaría que me dejen su opinión acerca del opening, les gustó, notaron algún otro detalle interesante, los estaré leyendo. Y recuerden que más tarde también estaré trayendo el análisis del capítulo 1 de esta tercera temporada, ya que sin duda alguna el capítulo ha sido excepcional. Pero bueno, antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Alex Gamer, Irvin Sánchez, Roberto Carlos, Junito Furcal, Edgar Iván García, Leandro Valencia, Alex Pilue, Emanuel Castro, John Charlie, Alcojo Gamer, Rhyme 505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.